Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo post. Y hoy lo que quiero es entrar un poco en una materia que es compleja, que es delicada, que es un tema un poco socialmente, podríamos decir incluso tabú, y de alguna forma no veía la forma de sintetizar todo lo que yo quiero contaros en un post de Instagram, era imposible, y quizá iba a dar más lugar a malentendimientos que realmente a poder dar a conocer lo que yo quiero contaros. Entonces, pues bueno, de alguna forma he decidido grabar este vídeo para poder entrar en profundidad en materia y llegar a la conclusión que quiero que lleguemos todos juntos sobre este tema, porque me parece muy importante. Y la cuestión es que lo que yo quiero traer aquí es el estigma que sufren aquellas personas simplemente por el hecho de tener obesidad o sobrepeso, ¿no? Y este estigma es real, siento decir que es un estigma real y lo voy a desarrollar para que se vea que no es una cuestión mía, que no es una cuestión de que yo quiera creer esto o crea esto simplemente, sino que es algo que se ha demostrado en multitud de estudios. Y bueno, antes de nada, pues una breve introducción, ¿no? Porque vamos a hablar de alimentación y es evidente que comer es mucho más que una necesidad fisiológica, es mucho más que un complejo proceso metabólico que controla nuestro hipotálamo y por tanto parece obvio que mezclar comida y cerebro al final dé como resultado la necesidad imperiosa de hablar de emociones y sentimientos. Aparte de estas emociones y pensamientos, quedaría para hablar de mucho, de alimentación emocional y de muchísimas cuestiones. Este tema es más concreto, es lo que ya he comentado y está relacionado pues en concreto con el sobrepeso y la obesidad y de este sentimiento negativo asociado al sobrepeso y es que ya digo, hay todo un estigma sobre ser gordo. La obesidad es una cuestión delicada y por todo lo que ello conlleva, ¿no? Es un tema políticamente, como he dicho antes, incorrecto y del que no se habla y del que no se trata porque es que simplemente como que tanto las personas que lo sufren como las personas que no lo sufren lo tenemos como una especie de tabú. La obesidad es una cuestión, ya digo, que necesitamos trabajar y que como sociedad necesitamos empezar a poner encima de la mesa porque empieza a ser incluso un problema serio de salud, uno de los principales problemas de salud de nuestra sociedad y al margen de esto hoy quiero hablar desde el otro punto de vista, ¿no? Y bueno, yo entiendo que muchos de vosotros me estaréis diciendo hombre, yo no tengo ningún estigma sobre la gente, no tengo ningún prejuicio sobre la gente obesa yo no pienso nada malo de ello y lo siento, pero no es verdad y de alguna forma yo entiendo que como personas humanas de alguna forma entramos en conflicto respecto a esto porque nos sentimos mal, ¿no? de tener estos prejuicios, de tener estas ideas pero sí que existe y hay numerosos estudios científicos que se han centrado en la percepción de las personas acerca de otras personas que sufren sobrepeso y se ha visto claramente que la sociedad considera a estas personas como inferiores entraríamos de algo muy parecido al racismo, al sexismo y entiendo que penséis que quizá exagero, que no es posible, yo no pienso así y es que de alguna manera son prejuicios tan inconscientes que se nos pasan por alto y que los hacemos sin querer y sin maldad pero están ahí y nos sabe mal y nos hace mal y nos hace sentir malas personas a un nivel moral por tanto preferimos autoengañarnos y creer que no formamos parte de esto lo cierto es que no hay ni estratos sociales ni edades para este prejuicio para estas ideas de que las personas con obesidad son personas inferiores y así las percibimos a nivel psicológico como demuestran tantos estudios a ver, por un lado podríamos hablar de sexualidad y es que somos animales y como animales que somos tenemos una finalidad en la vida que entre otras tantas que es reproducirlos y todos los animales tienen esa necesidad de conquistar al sexo opuesto en este caso y bueno pues en nuestra sociedad por suerte somos seres más avanzados personas del mismo sexo, personas por las que nos sentimos atraídas y que ocurre que a día de hoy existen socialmente unos estándares de belleza tan irreales, tan inaccesibles, tan mentira porque son mentiras, porque realmente estas personas que aparecen en la televisión en las revistas, estas personas que nos venden como perfectas no son tal, están plagadas de artimañas, de photoshop y de millones de cuestiones para que sean así entonces claro que ocurre que esto nos está llevando al margen de las personas con sobrepeso a toda la sociedad a una carencia de autoestima que es ya podríamos decir la gran carencia de este siglo es un mal común y de alguna forma pues todas las casas cuecen habas y yo añado que la mayoría de personas no nos queremos como nos merecemos y es una de pues de alguna forma es una de las grandes bazas para que esto ocurra es esta comparativa física constante con estándares de belleza inaccesibles y claro, no cabe decir que si siendo una persona que entra dentro de una normalidad a nivel de, en comparación con estos estándares ya sufrimos de un sobrepeso, de un porcentaje de grasa que nada tiene que ver con estos estándares las personas con obesidad sufren un sentimiento constante de sentirse poco atractivos o poco deseados imaginemos como repercute esto en su autoestima entonces bueno, al margen de esto hay algo más importante yo diría grave y es que es otra cuestión que es más fuerte como estaba diciendo antes es el prejuicio y que es este prejuicio y es que simplemente por ser obeso presuponemos que estas personas con sobrepeso conllevan determinadas características de personalidad que tienen que ver con su valía personal y su personalidad y sus capacidades como que no son capaces de controlar su glotonería les entendemos y asumimos menos fuerza de voluntad y por tanto como que son personas más perezosas y lo peor es que extrapolamos estas cuestiones que ya no son reales, pero bueno, luego lo explico las extrapolamos a otras áreas no relacionadas con la alimentación como por ejemplo las relaciones interpersonales o el trabajo y esto no lo digo yo sino que hay numerosos estudios científicos que demuestran que las personas con obesidad tienen peores resultados en su vida en numerosas áreas a igualdad de capacidades como ocurre en el machismo y esto se ve en resultados académicos en cuestiones como el trabajo que a nivel socioeconómico acceden a trabajos peor remunerados y además, digo más ya hay estudios dentro de ámbitos sanitarios que personas como nutricionistas médicos, enfermeros, psicólogos que se supone que tenemos que tener esto como más dominado y más controlado a la hora de nuestros sesgos pero es que estamos más familiarizados con esta cuestión pues tampoco estamos libres de culpa y se ha visto en estudios que confirman que sanitarios opinan que sus compañeros con sobrepeso son menos eficaces, peores profesionales y que los pacientes entendemos que confían menos en su criterio simplemente por tener esta obesidad y es que además, tenemos razón porque así es y está también demostrado que como pacientes confiamos menos en los profesionales que sufren obesidad y sobrepeso y les hacemos menos caso y es que también pasa de alguna forma como que de alguna manera de los profesionales hacia los pacientes y es que a nadie se le ocurre pensar que alguien con un problema cardíaco es culpable de su problema de su enfermedad pero en cambio sí que a las personas con sobrepeso los propios sanitarios de alguna forma les culpamos por su exceso de peso lo que ya digo que no cabría lugar en otro tipo de enfermedad y bueno pues como que si estás gordo es porque quieres cámbialo y no es así luego hablaré de esto ¿qué decir de niños y adolescentes? ¿no? porque es que los niños son muy malos no lo que pasa es que los niños no tienen filtro y lo que nosotros no nos rechazamos incluso a nosotros mismos los niños lo dicen abiertamente y por tanto se llega a situaciones extremas de acoso de violencia y realmente puede traer graves trastornos emocionales en niños y adolescentes y esto es muy grave ahora bien ¿qué hacemos socialmente para paliar esto? nada y es que hay muchas luchas activas respecto al racismo que está genial y me parece una maravilla respecto al machismo y respecto de alguna forma como esto de esto que estoy hablando estos prejuicios es algo tan negado en rotundo por la sociedad no se trabaja para eliminar las discriminaciones de hecho desde el propio estado no se hace nada incluso se refuerza muchas veces sin querer ¿por qué? porque hay campañas publicitarias todos los años que apoyan de alguna manera esta discriminación con anuncios que culpabilizan a las personas simplemente por estar obesas campañas para romper con la obesidad porque es cierto que hay que ayudar a reducir la obesidad y el sobrepeso que no para de crecer en nuestra sociedad ahora bien estas campañas de culpabilización no ayudan no ayudan está visto que no ayudan pero se siguen haciendo y bueno ahora quiero hablar de por qué es mentira que estas personas son culpables ¿vale? porque no paro de hablar de que no que no lo son que no es una cuestión de fuerza de voluntad que no es una cuestión de culpabilidad que no es una cuestión de que sean más perezosas y bueno lo que voy a hacer es continuar en el siguiente vídeo con esta segunda parte donde voy a hablar de por qué es mentira esto por qué de alguna forma no son culpables de su obesidad no son ya como digo ni menos fuerza de voluntad ni menos perezosa y por tanto esto no se puede en ningún caso extrapolar a otras áreas que eso es obvio y es que no es verdad por tanto vamos a hablar de adicción a la comida y vamos a hablar de cómo estas personas tienen un problema y que eso no hace que no tengan responsabilidad para cambiarlo pero no son culpables seguimos en el siguiente vídeo hola de nuevo voy a continuar como digo con este debate y con esta exposición de hechos científicos como estoy diciendo esto no es una opinión personal mía está respaldado por numerosos estudios científicos ¿vale? por psicólogos y por la comunidad médica esto está muy comprobado y ahora es cuando quiero hablar de eso llegamos al concepto bueno como decía de que no es verdad que estas personas obesas sean culpables de su situación y por tanto se les pueda achacar menos fuerza de voluntad y por tanto de alguna forma esto está extrapolarlo a otras áreas de su vida y llegamos al concepto de adicción a la comida ¿vale? podríamos decir que los estudios científicos aún están en pañales sobre esto ¿hay adicción a la comida o no hay adicción a la comida? como concepto científico puro no se puede decir 100% adicción a la comida pero sí que se ha visto muchísimas cosas que nos llevan a pensar que obviamente algo hay ¿vale? pero bueno ya digo que la ciencia avanza muy rápidamente y cada vez hay más avances tecnológicos que están permitiendo descubrir y avanzar ahora bien todavía no podemos clarificarlo eso sí por ejemplo tenemos una tecnología llamada resonancia magnética funcional que es la que utilizan los cirujanos pues para operar a nivel de poder estar viendo en el momento ¿no? el cerebro humano y poder trabajar es una herramienta súper potente con un montón de aplicaciones médicas y se está utilizando por tanto también en el campo de la obesidad y el sobrepeso para estudiar los cerebros de estas personas y ver realmente qué ocurre ¿no? cuando nos alimentamos y comemos y poder ayudar a mejorar pues el problema de la obesidad que existe y bueno pues lo que se ha visto es que que la actividad cerebral no sólo cuando se come sino antes y después es mucho más compleja de lo que se creía hace unas décadas y abarca muchísimas áreas cerebrales no sólo el área más básica que se sabe que la zona del hipotálamo no me quiero extender en esto está relacionada con los mecanismos con los mecanismos de hambre y saciedad y de alguna forma activa ¿no? en cuanto a nuestro balance energético pues para darnos más hambre cuando necesitamos energía y cuando no pero lo que se ha visto también es que hay otros sistemas que influyen obviamente la corteza prefrontal a la hora de tomar decisiones con respecto a nuestra memoria respecto a nuestra información que tenemos sobre los alimentos pero hay otra área que es la zona de la amígdala y que está relacionada con la zona de recompensa cerebral y que no me extenderé ahora pero que sí que se demuestra que al comparar cerebros de personas obesas y personas con normopeso se ve claramente que los cerebros no reaccionan de la misma forma no están reaccionando de la misma manera estos cerebros ante la alimentación y por tanto se ve que las áreas que se activan antes de comer se estimulan más vivamente en las personas con sobrepeso esto que quiere decir que las personas con sobrepeso es lo que esto se catalogaría de deseo por la comida ese deseo por la comida esa apetencia en formato de pensamientos imágenes impulsos de alguna forma se activa más a través de la dopamina de la segregación de hormonas de neurotransmisores que generan deseo y placer y necesidad por tanto no es cuestión de fuerza de voluntad señores es una cuestión de respuesta neuronal de dopamina que está alterada y les lleva inevitablemente a querer comer con más fuerza que a las otras personas y además otro efecto que se ve con esta herramienta con esta resonancia magnética funcional es que cuando terminan de comer hay unas áreas que nos refuerzan por esta comida como estoy satisfecho con la comida de hoy pues en las personas con obesidad y sobrepeso se ve que estas áreas donde nos reforzamos y estamos satisfechos con comer todo lo contrario se activan menos por tanto necesitan de más comida para sentir el mismo placer que personas con normopeso de alguna manera todo esto es que todo juega en contra en conclusión cuando se sufre se sufre de sobrepeso tu cerebro ha sido alterado ¿y cómo se ha llegado a este sobrepeso? claro es que es su culpa claro ahora ya tienen sobrepeso y se les ha visto alterado el cerebro no hay innumerables variables que llevan a las personas a sufrir sobrepeso nivel socioeconómico entorno social educación variables biológicas y en un pequeño porcentaje tu propia voluntad pero es que desde pequeñitos estamos influidos por un entorno que lo he hablado en otras ocasiones obesogénico desde bien pequeñitos esto junto a nuestro cerebro que nos juega en contra nuestro entorno que nos juega en contra y finalmente que acabamos sin darnos cuenta por toda esta educación por toda esta cultura por todos estos productos nuevos nuevos ultraprocesados que nos alteran toda nuestra bioquímica cerebral acabamos en un sitio que no sabemos ni cómo hemos llegado llega un punto que sí que has llegado allí y no sabes cómo tú no lo has elegido eso seguro por tanto no no es fuerza de voluntad y por tanto no son culpables esto es importante no son culpables de su situación y por tanto si no son culpables no podemos extrapolar esto a otras circunstancias ni a variables de personalidad ni a variables de capacidad ni a variables de nada hay un movimiento ahora que se llama movimiento body positive que es muy bueno porque está dando visibilidad a todo tipo de cuerpos sin juicios desde el respeto porque toda persona independientemente de su color de pelo color de piel de su sexo de su peso cualquier persona tiene derecho a ser respetada y por tanto somos personas por encima de todo y debemos dar voz a este estigma para que tomemos conciencia de microacciones que hacen daño chistes bromas creemos que son solo eso chistes y bromas pero no hacemos daño hacemos crecer de alguna forma este estigma con pequeñas acciones lo primero es que lo reconozcamos y tomemos conciencia como sociedad para poder solucionarlo y de alguna forma hay otro tema que es la otra cara de la moneda es que la obesidad realmente es un problema pero no un problema como imagen o como respeto a estas personas sino como un problema de salud y que pasa que es que este estado de culpabilización no ayuda a las personas con sobrepeso a tomar las riendas porque que estas personas decidan que quieren vivir con ese problema de salud pues además sería elección suya como tantas otras cosas como si yo tengo un problema de espalda y no me lo quiero tratar como si yo tengo otro tipo de problema y no me lo quiero tratar tengo derecho a no hacerlo ahora bien esto no quita que no sean culpables dejen de ser responsables de este cambio porque muchas personas lo que ocurre también es que como se sienten culpables de su situación entran en lo que yo llamo los psicólogos llamamos indefensión ¿no? es decir de alguna forma ya no se sienten capaces de cambiarlo y hay una gran diferencia esto es importante que se entienda tú no eres gordo estás gordo tienes sobrepeso no eres una persona con sobrepeso por tanto si quieres cambiarlo si quieres claro que puedes no tiene por qué ser sencillo no tiene por qué ser fácil pero tú no eres ese físico que tienes que no seas culpable no quiere decir que no seas responsable de cambiar en caso de querer y que no puedas hacerlo porque estás dañando tu salud ¿no? entonces el sobrepeso daña la salud y es una de las principales causas de mortalidad causa de las famosas enfermedades no transmisibles que ahora mismo colapsan los sistemas de salud y que correlacionan muchísimas enfermedades con la obesidad incluso cáncer enfermedades coronarias diabetes muchísimas enfermedades y por tanto necesitamos empezar a tomar las riendas como sociedad ¿no? pero no desde el machaque no desde el machaque sino desde la ayuda estas personas tienen un problema donde se les ha alterado el cerebro de alguna forma la bioquímica cerebral no tienen menos fuerza de voluntad tienen un cerebro modificado a causa de todo el efecto que les ha llevado hasta ahí y la pena es que ya digo todo esto lleva a problemas graves emocionales y trastornos psicológicos que a pesar incluso de que la persona adelgace se quedan los problemas de autoestima problemas de estado de ánimo problemas de ansiedad esos abusos que se han sufrido durante toda la vida esa inseguridad eso permanece y luego erradicarlos mucho más difícil que los kilos de más que perder ese peso ¿no? entonces por favor tomemos conciencia como sociedad como reflexión última y animo a las personas que están en esta sensación de yo es que soy así como soy culpable y he llegado hasta aquí por mi culpa y además lo he intentado tantas veces y no lo he conseguido me siento ya que no soy capaz es que yo soy así no eres así es más difícil para ti a lo mejor que para otras personas volver a un estado de enormo peso solo que sí que puedes conseguirlo pide ayuda pide ayuda y vea ese cambio puedes hacerlo claro que puedes hacerlo toma las riendas culpabilidad que no seas culpable no quiere decir que no tomes las riendas que no sea tu responsabilidad cambiarlo en caso de que quieras cambiarlo ¿vale? puedes hacerlo así que nada simplemente por favor es un tema importante no juzguemos por ninguna cuestión simplemente aceptemos a las personas simplemente por ser personas y de alguna manera empecemos a crear este movimiento body positive a promoverlo a asumirlo en nosotros mismos y a las personas con obesidad las animo a tomar las riendas porque podéis porque sois capaces y porque merecéis vuestro estado de salud óptimo ¿vale? entonces os animo a ello y bueno pues espero que como veis era imposible meter todo esto en un podcast bueno en un podcast en un post ¿no? escrito entonces bueno pues de alguna manera espero que con estos dos vídeos quede clara mi postura no pretendo que nadie se sienta ofendido para nada porque es una cuestión social ya digo que insisto no lo digo yo hay estudios que respaldan todo lo que he dicho y por tanto no pretendo ofender a nadie no estoy tachando a nadie de gordofobia no estoy tachando a nadie digo que es algo que de alguna forma no nos damos ni cuenta pero está presente en la sociedad ¿vale? entonces bueno desde ahí solo puedo decir que cuando somos conscientes podemos cambiar y podemos actuar en consecuencia muchas gracias y hasta el próximo post ¡Gracias!